Música Esta es mi vida, esta es mi realidad, para bien o para mala, tengo que enfrentar, aquí me tocó nacer, tengo que luchar, porque esta es mi vida, esta es mi realidad, esta es mi vida, esta es mi realidad, para bien o para mala, tengo que enfrentar, aquí me tocó nacer, tengo que luchar, porque esta es mi vida, esta es mi realidad. Llega un día en que te pones a pensar Si acaso es verdad que esta es tu realidad Sufrimiento en las calles ya es algo cotidiano Sabes que allá afuera nadie te dará la mano Todos se vuelven cristianos para alabar al Señor Yo no voy en contra de ninguna religión Las cosas han cambiado aquí en mi ciudad ¿Será que yo crecí o es otra comunidad? Eso no importa, hago todo lo que puedo Lo que esté en mis manos solo a mí me lo debo Soy un cabrón cuando tengo que serlo Pero soy humilde, pregunta en mi quiero El dinero en mi mente, claro siempre está Pero de manera honrada lo tengo que ganar Yo no soy un gángster ni un vendedor de drogas Sabes que a mi familia el dinero no le sobra Esta es mi vida, esta es mi realidad Para bien o para mala, tengo que enfrentar Aquí me tocó nacer, tengo que luchar Porque esta es mi vida, esta es mi realidad Esta es mi vida, esta es mi realidad Para bien o para mala, tengo que enfrentar Aquí me tocó nacer, tengo que luchar Porque esta es mi vida, esta es mi realidad La realidad es dura, la realidad es cruda ¿Cuántos hacen cualquier cosa por conseguir la cura? El gobierno no ayuda, esto es sin censura A pandemia represento, esto es mi cultura El arte de la escritura, salir de la penumbra Escucha como retumba lo que los globos aúllan Entra en la zona oscura, nunca hay ayuda Uno que hace guerra y yo vengo sin capucha Este vado desembucha, lo que lo estrangula No es por la fama, ni la mujer desnuda Escucha esta letra y escucha a la razón Esto es mi reflexión, es algo del corazón Yo no juego a la hora de tomar un micrófono Yo siempre soy honesto en cada canción Y me pongo a pensar en mi habitación Encerrado, enfocado, escuchando un buen son Esta es mi vida, esta es mi realidad Para bien o para mala, tengo que enfrentar Aquí me tocó nacer, tengo que luchar Porque esta es mi vida, esta es mi realidad Esta es mi vida, esta es mi realidad Para bien o para mala, tengo que enfrentar Aquí me tocó nacer, tengo que luchar Porque esta es mi vida, esta es mi realidad Soy un vato borracho como muchos en el mundo A mi la calle me hizo, y yo no lo presumo Muchos son iguales, muchos somos diferentes A mi nada me importa, pregunta a mi gente Fui un delincuente, eso fue hace tiempo Fui un clandestino taloneando el dinero El tiempo ha pasado, hoy en día te lo cuento Si te metes con mi gente, soy un perro fiero El mundo está podrido, pocos irán al cielo No es por ser blasfemo, solo digo lo que pienso Si te gusto o no, ese no es mi pedo Yo no escribo pa' que despleya esto Escribo y desahogo el coraje que yo traigo Si me dicen, incluso con un comentario Yo saco la mierda que no cabe en mi baño Y lleno mi cuaderno con el abecedario